Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sila y hoy os enseño productos terminados y os cuento si me han gustado o no. Bueno, espero que estéis pasando un domingo estupendo, que hayáis tenido un feliz fin de semana. Ya he ido acumulando muchos productos, mirad todo lo que tengo por aquí. Esta bolsaza de sí llena de cositas. Y nada, os voy a ir enseñando los productos según vayan saliendo de la bolsa, sin ningún tipo de orden. Bueno, empezamos con un tinte. Es este tinte de Mercadona, de la marca Deli Plus. Es el que pone color core permanente. Me cogí el tono 743, cobre cálido. Y bueno, a mí estos tintes no me queda del color este, porque yo tengo el pelo bastante oscuro. Ahora ya apenas se me ve, aunque sí que cuando lo tengo suelto se me nota todavía algo de color. Tengo ya alguna canita, así que tengo que ir a Mercadona a cogérmelo otra vez, porque me gustó bastante, la verdad. Y bueno, es el que pone que tiene colágeno, más 5 aceites naturales. Deja el pelo muy bien, cubre las canas. El tono que me dejó, ese día me lo planché, os dejaré por aquí un clip que creo que tengo por el móvil. Y me quedó un color muy bonito. Así que sin duda sí que repetiría. Creo que además cuesta 3 euros o 4 euros, así que de precio está súper bien. Por aquí sale un gel de cuerpo de la marca Tulipán Negro. Si ya conocéis mis vídeos de productos terminados, sabéis que repito y repito y repito. Y voy probando además nuevos olores. En este caso cogí el de Coco. No es de mis favoritos. De estos de Tulipán Negro tengo alguno que me gusta muchísimo más. Sobre todo el que estamos usando ahora de Melon, que es increíble como huele. Ya saldrá por aquí y hablaremos de él. Nada, esta marca funciona muy bien. Los olores son muy ricos. Gel de cuerpo normal, corriente. No testa en animales. Tiene 0% colorantes. Y el precio además suele ser 1 euro o 1 euro poco, depende de donde le compres. Les tenéis muy baratitos en Primor y también les he visto en el Primaprix. En el Delz, si no recuerdo mal. Ahora ya no lo sé. Creo que en el Delz. Por aquí os enseño un súper producto que me ha encantado. Me lo he cogido mis padres. Ellos le tienen en su casa. Es un ambientador para lavavajillas. También de Bosque Verde, que esta marca la tenéis en Mercadona. No recuerdo su precio porque me lo regalaron, pero supongo que 1 euro o 2 euros como mucho. Esto huele a limón increíble. Lo pones colgadito en el lavavajillas y cada vez que abres el lavavajillas es un aroma brutal. Funciona súper bien, dura muchísimo. Y nada, en cuanto deje de oler, que todavía está oliendo, le repetiría sin duda. Por aquí sale otro tinte. Es este de Color Cream. Me cogí el tono 83 rubio claro. Este le cogí en un 2x1 en Primaprix. Muy baratito. No sé si los dos me costaron 3 o 4 euros. Una cosa así. Recuerdo que este no me dio más. Un tinte normal por el precio. Bueno, me dejó alguna cana sin cubrir. Así que no repetiría. Por lo demás, bien. No me dejó el pelo mal. Es bastante suave. El producto que viene como para después de acondicionador está bastante bien. Así que no está mal, pero me quedo con el en Mercadona. Bueno, por aquí sale un activador de rizos de la marca Cantú. Es este que pone Shea Butter, Natural Hair. Bueno, pues eso. No tiene sulfatos, ni siliconas, ni parabenos. Tiene aceites minerales. Y como os digo, es un activador de rizos que me gusta muchísimo. Huele súper bien. Vamos a ver. Tiene 355 mililitros. No es barato porque creo que cuesta unos 8 euros. Yo le he usado solamente cuando me quiero hacer los rizos un poco más especial. Para el día a día no le he usado porque uso otros productos más baratos. Pero sin duda sí que me gusta. Miraré si hay alguna ofertilla y repetiré con él. Sale por aquí otro gel de tulipa negro. No me voy a enrollar más. Ya os he dicho que me encantan. Este es el de fresa y cereza. Que no me apasiona el olor porque no huele ni a fresa ni a cereza. O sea, tiene ahí una combinación que bueno, es algo dulce y tal, pero que no es de mis favoritos. Por aquí sale una mascarilla de cara, de Olika Olika. Es la de fresa, hidratante. Y bueno, es de estas que te la pones y es una máscara entera. Te deja la piel bien, hidratada, sin más. Estas mascarillas creo que cuestan 2 euros o una cosa así. Y a mí todas estas mascarillas me resultan similares. Suelo coger para tener y de vez en cuando hacerte un poquito de día así como un poco más especial de rutina de belleza. Pero que no hacen milagros tampoco. Está bien. Por aquí sale una pastillita de dab, de jabón, de manos. Esta la cogimos cuando estuvimos en Alicante. Nada, dab ya sabéis que huele súper bien, súper rico. Y bueno, pues nada, una crema, un gel de manos normal y corriente. Por aquí os enseño unas, ¿cómo lo puedo llamar? Son como unas pegatinas para la piel, unos parches de tigre. Que bueno, esto lo uso cuando tengo algún dolor y tal. Me lo pongo, dan calor y la verdad que me van bastante bien. No sé cuántos vienen, ah, 10 parches. 10 parches y esto pues no me acuerdo lo que cuesta, pero muy baratito. No sé si uno o dos euros. Te dice que, bueno, pues eso, para artritis, daños musculares, etc. Y bueno, quería enseñaroslo porque no sé si conocéis el tema de gel de tigre y todo esto. La crema de tigre que viene también en formato de gel. Yo tengo también para dolores musculares, para dolor de cabeza cuando te duele un poquito. Te lo echas así en la sien y te relaja porque tiene mentol, etc. Y bueno, pues siempre tengo parches de estos. Por aquí sale una bruma para el hogar. Esto lo uso yo para los cojines, etc. Esta era muy dulcecita. La cogimos en un mercadillo mi madre y yo por un euro. Pero he visto que esto de la marca AQC la venden en Privatrix. Y también cuesta por ahí. Un euro, dos euros. Y nada, muy rico. Con formato de spray. No se puede recargar, así que va directamente al contenedor de reciclaje. Es una pena porque los tarros son muy monos pero no les hacen recargables. Y nada, sí que repetiría con estas brumas. Por aquí sale una esponja de estas de bambú que cuesta un euro cincuenta en Primor. Que tengo por aquí apuntado el precio. Es una... no sé si la veis. Es la esponja Conjac. No sé si la habéis usado alguna vez. Es para hacerte las limpiezas faciales. Es una esponja que se queda muy dura pero la humedece si se vuelve blandita. Es natural, contiene carbón, minerales, no tiene sulfatos, no tiene parabenos. Y nada, está muy bien. Por aquí sale la mascarilla de Mono y de Mercadona. La mascarilla de pelo. Mirad, la rompí para gastar bien todo lo del interior porque me encanta. Esta gama me la cogí el año pasado en varias cosillas. Y si la siguen teniendo este año repetiré seguro. Y bueno, pues esto era una mascarilla tres en uno. Nutre e hidrata para el cabello. Tenía protección para los filtros uva. Y podías usarla con o sin aclarado. Yo normalmente estas mascarillas me las dejo actuar y no me las aclaro. Y nada, el olor todavía huele. Es que este olor es increíble. Así que repetiría sin duda. Creo que costaban dos o tres euros. Y bueno, pues por el olor sí que repetiría sin duda. Por aquí sale uno de mis favoritos de The Body Shop. Este acondicionador es de la marca... O sea, es de The Body Shop. De los que pone Sheer Butter. Este olor me encanta. Es mi olor favorito de The Body Shop. Es un acondicionador que te deja el pelo muy bien. Suavecito. Con el olor este increíble. No es de los más baratos. Pero suelo aprovechar cuando están en alguna ofertita. Cuesta no sé si cuatro o cinco euros o seis. Una cosa así. Y tiene 250 mililitros. Pero ya os digo que es que el olor es alucinante. Por aquí os enseño que acabé mis polvos bronceadores de la marca Honolulu. De W7. Ya veis que ahí no ha quedado apenas nada. Se me rompieron y quedó eso. Y bueno, pues ya les tengo para tirar. Son unos polvos bronceadores que cuestan muy valetitos. Creo que son unos tres euros. Te dejan muy bien la piel. Y pues sí, repetiría. Lo que pasa que ahora tengo de otras marcas similares. Entonces, hasta que no se me gasten nada. Pero sí que repetiría. Por aquí sale un gel de manos de Coco. De la marca Saphir Parfums. Este creo que se coge en Primor. No estoy muy segura. Es que creo que este me lo regalaron en algún cumple o por Navidad o algo. Bueno, pues ya sabéis. Estas cosillas para el tema que nos está ocupando. Yo sigo echándome gel. Sí que es cierto que ya no tanto como antes. Pero sí que sigo usándolo. Siempre tengo en el bolso. Y nada, pues estos geles están súper bien. Porque te aportan la protección que necesitas. Y además te dan un poquito de olor. Por aquí sale el mousse de rizos de la marca Deli Plus. De Mercadona. Es el que pone dos. Fijación dos. Yo necesitaría un poco uno más potente. Pero a mí estos mousse me van bien. Cuando quiero dejarme el rizo así secar al aire. Y además me doy este mousse. Y nada, súper bien. Tiene también provitamina B5 y filtro UV. Trae 200ml. Y cuesta, si no recuerdo mal, un par de euros o tres euros. Una cosa así. Por aquí sale un producto de pelos que he gastado. Pero este no repetiría con él. Es de la marca Alcántara. Le cogió mi madre. Dice que es para mantener el cabello hidratado, suave, manejable y brillante. Yo creo que este es más para pelos lisos. No tanto para pelos rizados. Y no sé lo que costaba, la verdad, porque lo cogió ella. Pero no, no repetiría. Por aquí sale un ambientador que mirad qué bonito es. Es este que pone Eco Happy de mora silvestre. Te viene con el botecito. Y la flor viene blanca. Y en cuanto la metes aquí, coge el aroma y se queda moradita. Esto todavía huele a mora. Huele increíble. Ha estado en mi mesita de noche un par de meses. El olor increíble cuando venías por la noche. Olía y demás. Se va quitando, lógicamente. Pero sí que me duró, yo creo que, un mes así fuerte. Luego ya olía solo cuando te acercabas más a ella y tal. Esta me la regaló José y lo cogió en Amazon. Si tengo el link, os la dejo en la cajita de descripción. La verdad que es muy chula porque huele muy bien y decora. Os enseño ahora una colonia súper favorita. Voy a repetir con ella sin duda. Estoy gastando alguna que tengo. Y en cuanto se me acaben, repetiré con ella. Es de Woman's Secret, la que pone Coconut Delice. Y es una delicia. O sea, huele dulcecita. Huele a verano. Huele súper bien. O sea, que para este verano repetiré. Fue un regalo, pero me dijeron que estaba muy económica. Creo que unos 5 euros. Este formato pequeñito, que son 30 o 50. A ver si lo veo. 50. 50 mililitros. Y me encanta. Si os gustan los toques dulces de colonias, os va a gustar mucho. Por aquí sale un gel de manos de Bershka, que me costó un euro y pico. Nada, un gel de manos muy sencillo, que no tenía olor. Así que tampoco repetiría. Este no repetiría con él. Por aquí sale una vela de Ikea. De estas clásicas que tienen siempre. Esta es la de vainilla. Me gusta mucho cómo huele. Sí que dejaba olorcito, porque hay otras que no dejan. Este sí que entraba en la sala, que es donde las suelo poner yo las velas. Y olía rico. Y nada, estas velas, no sé ahora mismo el precio que tienen. Un euro y pico, un euro y medio, dos. Una cosa así. Y sí, claro, repetiría con ellas en cuanto se me acaben 200 velas que tengo en el armario. Por aquí sale un ambientador de pino. Este es el que uso durante el invierno y las navidades. Es un ambientador de 100 mililitros de Primar, que cuesta 4 euros. No es que sean súper baratos estos ambientadores, pero la verdad que duran bastante, dan buen olor. Y sí que repetiría con él. Por aquí sale otro ambientador de varillas. En este caso no tengo las varillas ya, pero es este de aquí de Primar, Madagascan Vainilla. Este es mi olor favorito de Primar. Cierto que me gustan más las velas que los ambientadores de varillas, porque no suelen oler mucho. Pero estos suelen tener un precio de un euro, un euro y medio, están muy bien. Y bueno, si le pones en un espacio pequeño te puede dar algo de olor. Y nada, este... Ah, bueno, estoy viendo que pone Madagascan Vainilla, Vainilla y Patchouli. El olor era muy rico, la verdad. Y son de 30 mililitros. Aquí gasté la máscara Maxi Volumen de Mercadona. Esta la tenía ya desde hace bastante, lleva mucho tiempo en la bolsa, la gasté hace mucho. Es una máscara para el día a día muy bien. Ahí tenéis como es. El tono es como marrón, pero parece casi negro en la pestaña. Creo que cuesta unos 4 euros. Y la verdad que las máscaras de pestaña de Mercadona están bastante bien. Por aquí sale una cremita de cara que he gastado, de Body Shop, en la que pone vitamina E. Es una crema muy líquida, no me ha gustado mucho. Me vino en una revista, por el precio que me vino, que creo que fue la revista con la crema 4 euros, está bien. Pero su precio normal es más alto y no repetiría. Tiene 50 mililitros y creo que hay cremas, por ejemplo, las de Lidl, un poquito más potentes. Entonces con esta no repetiría. Bueno, vamos terminando. Os enseño una colonia. Es una imitación de la colonia Black Opium de Yves Saint Laurent. Es una de mis colonias favoritas. Esta con este tarro tan chulo es de Aliexpress. Me costó 7 euros o una cosa así. Y nada, la he acabado hace muy poquito. El olor sí que está logrado, pero evidentemente no dura como la buena, que vale 70 creo o una cosa así. Y nada, pues para tener así a diario y demás, sí que repetiría. Aunque podéis encontrar clones en otras tiendas que se dedican a hacer clones de inspiraciones. Y supongo que sean parecidas. Por aquí sale una colonia que me regaló mi tía, que es de Yves Rocher. Es la que pone de rosa. Y la verdad que me ha gustado muchísimo. Es una colonia fresquita para primavera, verano, está muy bien. Y sí, sí que repetiría. Estas colonias de Yves Rocher no son muy baratas, me parece. No sé si será entre 15 y 20 euros, una cosa así. Pero sí repetiría. Estoy viendo que me queda ahí un poquito. No sé si podré sacarlo ahora y ya tirar el botecito. Por aquí sale un desmaquillante bifásico de... Ah, la marca es Bifash. No es bifásico, la marca es Bifash. Es este de aquí, formato pequeñito. Está muy bien para cuando me he ido de viaje y demás. Me vino de regalo con un pedido de primor. Traía vitamina E y provitamina B5 para todo tipo de pieles. Era en crema, 75 mililitros. No sé lo que costará esto en formato normal. Pero está bastante bien. Si te gustan los desmaquillantes en crema, está bastante bien. Porque te dejaba la piel como hidratadita, tenía buen olor, desmaquillaba bastante bien. Quizá para tema de labiales muy fijos o maquillajes muy potentes notes bastante. Pero para un maquillaje de diario funciona bien. Y por último os enseño esto que diréis. Ah, pues un vaso de cristal. Es una vela que se ha gastado completamente y eso es un punto muy muy positivo porque se me quedan la mayoría de las velas sin gastar del todo y me da mucha rabia. Aunque bueno, os dejo por aquí un vídeo que hice reciclando esos cachos de vela que se quedan. Y yo hice unos portavelas muy chulos. Si queréis echarle un vistacillo que ahora para verano están muy chulos. A ver si os hago alguno otro. Pues nada, os le dejo por aquí el enqueado. Y esta es la Chai de Mercadona. Lo pone aquí y tiré el cartón. No me di cuenta de dejar el cartón que es donde mejor se ve. Pero bueno, ya os he hablado otras veces de las colecciones de Chai de Mercadona. Me encanta, el olor es riquísimo, huele muchísimo. Y sin duda esta vela repetiría con ella, con esta, con las que tienen un formato pequeño. Con todo lo que sea Chai de Mercadona repetiría sin dudarlo. Creo que cuesta 2€, así que súper bien. Y de hecho ya tengo otras esperando a prenderla. Solo que como es un olor así dulcecito, la voy a dejar un poquito ya más de cara a Navidad. Me gusta mucho ponerla en Navidad y demás. Y ahora poner alguna un poquito más fresca. Chicos, ya hemos acabado con la bolsa. Os he enseñado todos los productos que he gastado en estos últimos meses. Porque hacía bastante que no os he enseñado un vídeo de productos terminados. Y nada, contadme en comentarios si hay algún favorito entre estos productos que os he enseñado. O si coincidís conmigo en algún producto que no os haya gustado. O alguno de los que os me gusta a mí no os gusta a vosotros. Porque eso puede pasar también. Y si me queréis recomendar algún producto, pues yo encantada, de rizos. O algún producto de maquillaje, de gel de cuerpo para probar. Es tan encantada que me lo dejáis en comentarios. Y nada, ya despido el vídeo aquí. Nos vemos en el siguiente. Gracias por estar ahí, por vuestro apoyo. Suscribiros si os ha gustado. Dadle like si os ha gustado también. Y nos vemos en el siguiente. Gracias. 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 Gracias.